Saliendo de Zaragoza vamos a las 7 y media de la mañana saliendo el sol y ya vamos a tener un bonito día hoy vamos a tener un bonito Agatha está ahí delante lo pone precisamente para que las bicicletas no puedan bajar a velocidad y ya y ya Y ya está. Son vides, quizás el vino de esta zona, que es más rica. El vino de esta zona, que es más rica, que es más rica, que es más rica. Plum, nos encontramos con esta maravillosa vista de Getaria. El vino de esta zona, que es más rica. Aquí queda muy poco para llegar allí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra costita para terminarlo ya. Joder. ¡Gracias! 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 Por fin aparece Deba aquí, después de mucho sufrir. ¡Gracias! 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 Nos han mandado aquí desterrados a un sitio que se llama Astur porque el gobierno nos ha entendido que nosotros somos pintas de terroristas y entonces nos tienen aquí poco más o menos porque son terroristas ¡Mira! 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 Todo lo que estamos aquí ¡Mira! Bueno, yo no estoy Yo no estoy Yo no soy terrorista porque yo no estoy ¿A ver? Ni ¿No? No ¿Puedes tirar el barato? ¡No! Bueno, ya está No está, ya está ¡Y aquí tiene la pancha, y aquí tiene la pancha. Y tiene el minero, y después tenemos el torno de la pancha. Y mañana tenemos el casco.